Santiago de Cali y Bogotá se disputan en este momento la sede de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP16. Aquí les tenemos 10 razones para que se celebre en Cali y el Valle del Cauca. 10 razones porque Cali y el Valle del Cauca deben ser sede de la COP16. El Valle del Cauca ocupa solo 1.9% de la superficie de Colombia, pero alberga entre el 40 y el 50% de las especies de fauna y flora del país. Contamos con 8 biomas y 35 ecosistemas, desde los marino-costeros hasta las cumbres de los Andes, con 5 complejos de páramos, pasando por bosques secos y muy secos y bosques de niebla. Porque tenemos más de 90 humedales asociados al sistema río-cauca. Porque tenemos una altísima diversidad de especies de flora y fauna, 987 especies de aves, 197 especies de anfibios, 157 especies de reptiles, 219 especies de mamíferos. Porque hemos construido durante años el Sistema Departamental de Áreas Protegidas Cidad Valle, que cuenta hoy con 648.849 hectáreas de áreas protegidas públicas y privadas. Porque tenemos a la Laguna de Sonso y al Complejo de Humedales Alto Río Cauca, asociados a la Laguna de Sonso como sitio Ramsar de importancia internacional. Porque tenemos 10 áreas para la conservación de aves aica y 9 KBA o áreas claves para la conservación de la biodiversidad, entre otras. Porque en Cali tenemos más de 2.000 nacimientos de agua, 283 quebradas, 7 ríos y 350.000 árboles en su zona urbana. Porque Cali es la ciudad de las aves con 561 especies y eventos mundiales como la Colombia Birfeg. Porque contamos con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, la primera autoridad ambiental de Colombia, entidad referente para el Sistema Nacional Ambiental con 70 años de historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!